Música Eras una vez, había tres osos. Uno era el grandote, yo soy el papá oso. Grrr. Uno era mediano, yo soy la mamá oso. Grrr. Y uno era pequeño, yo soy el hijo oso. Grrr. Vivían en una bonita casa en el medio del bosque y tenían tres sillas. Una gran silla, esa es mía. Una silla de tamaño mediano, esa es mía. Y una pequeña silla, esa es mía. Y en los cuartos tenían tres camas, una gran cama, esa es mía. Una cama de tamaño mediano, esa es mía. Y una cama pequeña, esa es mía. Una mañana, la mamá oso hizo atole para desayunar. Mmm, este atole quedó delicioso. Llenó un gran tazón para el papá oso. Mmm. Un tazón mediano para ella. Mmm. Y un tazón pequeño para el hijo oso. Mmm. Pero el atole todavía estaba muy caliente. ¡Ay, esto está hirviendo! ¡Ay, me quemo, me quemo! ¡Ay, ay, ay, ay! Y así la familia de osos decidió tomar un paseo en el bosque, mientras el atole se enfriaba. Esa misma mañana, una pequeña niña llamada Ricitos de Oro, por su bonito cabello rubio, caminaba por el bosque cuando se encontró con la casa de los osos. La, 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 la. ¡Oh, una casa! Me pregunto, ¿quién vivirá ahí? Ricitos de Oro, siendo una niña muy inquieta, decidió investigar. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Pero nadie respondió, así que abrió la puerta y entró. ¡Qué bonita casa! ¡Mira nada más! En esos Ricitos de Oro vio las tres sillas. Primero se sentó en la gran silla y dijo... ¡Ay, esta silla está muy dura! Después se sentó en la silla mediana... ¡Mmm! ¡Esta silla está muy blanda! Y así también se sentó en la silla pequeña. ¡Y esta silla está muy... ¡En eso la sillita se quebró! ¡Ay, mi trasero! ¡Ay, ay, ay! Después de levantarse... ¡Ay, ay, ay! Vio los tazones de atole sobre la mesa. ¡Ya me dio hambre! ¡Y este atole se ve riquísimo! Primero probó el gran tazón. ¡Ay! ¡Este tazón está muy caliente! Después probó el tazón mediano. ¡Este tazón está muy frío! Y por último probó el tazón pequeño. Y se lo comió. ¡Este tazón está perfecto! ¡Qué rico! Entonces Ricitos de oro subió las escaleras y cuando vio las tres camas, le dio algo de sueño. Así que decidió tomar una siesta. Primero intentó la gran cama. ¡Esta cama está muy dura! ¡No es nada cómoda! Después intentó la cama de tamaño mediano. ¡Esta cama está muy blanda! ¡No me satisface! Y por último intentó la cama pequeña. ¡Ay! ¡Esta cama está perfecta! Y así Ricitos se acostó en la camita y pronto se durmió. Como ya había pasado un tiempo, los osos decidieron regresar a casa. ¡Nuestro atole ya se ha de haber enfriado algo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya tengo mucha hambre! Cuando los osos entraron a su casa, se dieron cuenta que alguien había entrado. ¡Mmm! ¡Alguien se ha sentado en mi silla! Dijo el papá oso con su gran voz. ¡Cielos! ¡Alguien se ha sentado en mi silla! Dijo la mamá oso con su mediana voz. ¡Y alguien se sentó en mi silla! ¡Y la quebró en pedacitos! Exclamó el hijo oso con su pequeña voz. Entonces, todos vieron hacia la mesa. ¡Alguien ha probado mi atole! Dijo el papá oso con su gran voz. ¡Y alguien ha probado mi atole! Dijo la mamá oso con su mediana voz. ¡Y también alguien probó mi atole! ¡Y se lo acabó! Dijo el oso con su pequeña voz. De repente, los osos oyeron algo extraño desde los cuartos. Así que decidieron subir e investigar. ¡Mmm! ¡Alguien ha dormido en mi cama! Dijo el papá oso con su gran voz. ¡Ey! ¡Alguien ha dormido en mi cama! Dijo la mamá oso con su mediana voz. ¡Recórchales! Dijo el oso con su pequeña voz. ¡Y todavía está aquí durmiendo! En ese momento, Ricitos de Oro abrió sus ojos y se dio un gran grito. ¡Ay! ¡Ay! Era tanto su susto que brincó por la ventana y se fue corriendo. ¿Qué fue eso? No sé, hijo, pero parece que no se quiso quedar. ¡Qué pena! La hubiéramos invitado a cenar. Entonces, Ricitos de Oro aprendió a no entrar a hogares sin ser invitada. Mientras los osos le instalaron un cerrojo a la puerta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.